Y cambiamos de tema y nos vamos hasta Siria, pues el mediador de Naciones Unidas y la Liga Árabe, Ladar Brahimi, renunció este martes a su cargo, sin grandes avances para poner fin al conflicto. Es muy triste, decía, que deje mi cargo y abandone Siria en el estado en el que se encuentra el país. Pero no puedo hacer otra cosa, no tengo ninguna duda de que el trabajo continuará una vez yo me haya ido. La ONU hará todo lo que sea humanamente posible. Brahimi sustituyó en el cargo a Kofi Annan en agosto del 2012 y desde hace un año corría el rumor de que pensaba dimitir sobre todo este caso o por el fracaso de la última cumbre que se celebraron en Ginebra, la oposición de Siria y el gobierno de Assad. Poco después Damasco anunciaba la convocatoria de elecciones presidenciales para junio.